Juan José Meléndez Alicea Pregrado en Economía Política Maestría en Ciencias de la Información en Albany State, New York Doctorado en Educación en la Interamericana de Puerto Rico Estudios avanzados en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra Área de Investigación Meta Evaluación de Programas a Distancia en Puerto Rico Trabajo publicado en la revista Heads Premio Universia por Crear y Facilitar el Mejor MOOC de América Latina Catedrático del Programa Graduado en la Facultad de Educación en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Miembro de la Junta Asesora Sistémica de Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico Docente del Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Que ofrece el Centro para la Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Coeditor del Informe para Virtual Educa Educación a Distancia y Virtual en Puerto Rico Basta experiencia y conocimientos en la presentación en países como Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Inglaterra, México, Panamá, Perú y Tailandia Y publicación de artículos y capítulos sobre los temas de tecnología en la educación y educación a distancia Libros publicados Futuro de la educación a distancia en Puerto Rico en el año 2020 Congresos Ponente de clausura en el Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia en el año 2017 Asesor de la Universidad Virtual Ana G. Méndez y de la Universidad de Aruba Miembro activo de la Sociedad Puerto Riqueña de Evaluadores Muy buenas tardes En el marco de la celebración de los 80 años de la Universidad del Atlántico La Vicerrectoría de Docencia y el Proyecto de Educación Virtual les dan la bienvenida a la cuarta edición del Cafecito con las Ti En la jornada de hoy vamos a abordar la temática diseño instruccional para integrar las tecnologías digitales y la creación de MOOCs Nuevamente los acompaña Kelly Morebustillo responsable de comunicaciones del Proyecto de Educación Virtual Agradecemos al profesorado y al estudiantado que ha aceptado nuestra invitación y se ha unido a esta sala También a las personas que siguen nuestra transmisión en vivo desde la página de Facebook del Proyecto de Educación Virtual Siguiente diapositiva por favor En la tarde de hoy vamos a tener el gusto y el honor de compartir Los conocimientos y las experiencias del Dr. Juan José Meléndez Alicea de la Universidad de Puerto Rico A través de su charla Diseño Instruccional para integrar las tecnologías digitales y la creación de MOOCs La moderación estará a cargo de María Eugenia Ávila Torres Docente acompañante de Facultad del Proyecto de Educación Virtual Siguiente diapositiva Vamos a dar inicio a nuestra agenda y les vamos a compartir el cronograma de la sesión de hoy jueves 19 de agosto de 2021 Que se va a desarrollar de la siguiente manera En primera instancia vamos a tener la instalación a cargo de la coordinadora del Proyecto de Educación Virtual Claudia Baloco Navarro Seguidamente iniciaremos con la charla Diseño Instruccional para integrar las tecnologías digitales y la creación de MOOCs A cargo del conferencista Juan José Meléndez Alicea de la Universidad de Puerto Rico Luego vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas Que será moderada por la docente acompañante de Facultad María Eugenia Ávila Torres Ella es integrante del área pedagógica del Proyecto de Educación Virtual de la Universidad del Atlántico Y vamos a finalizar este espacio de interacción facilitando el formulario de registro de asistencia Siguiente diapositiva por favor A continuación vamos a dar paso a la coordinadora del Proyecto de Educación Virtual Claudia Baloco Navarro Quien va a dirigir unas palabras al auditorio virtual Adelante profesora Claudia Buenas tardes Un saludo para todos Un saludo para todos El equipo de Educación Virtual para todos los docentes que en esta tarde nos acompañan Los estudiantes que están por las redes acompañándonos Y un especial saludo a nuestro invitado en el día de hoy El profesor, investigador, el doctor Juan José Meléndez Alicea de la Universidad de Puerto Rico Una vez más nos reunimos en torno a temas de tecnologías de información y comunicación En este caso el tema de diseño instruccional para integrar las tecnologías digitales Y la creación del MOOC Desde el Proyecto de Educación Virtual Que es una iniciativa adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad del Atlántico Estamos convencidos que el uso de las herramientas de diseño De ambientes virtuales de aprendizaje Para formación presencial, híbrida O los MOOC Se convierten en una necesidad Debido a la gran demanda que hoy tenemos Por preparar personal Y por preparar a nuestras comunidades Que enfrentan brechas Brechas digitales Brechas sociales En Colombia lo hemos vivido en estos últimos 18 meses Se hace necesario entonces Hacer colaboración con otras instituciones En el campo de la enseñanza Que tengan un poco más de experiencia Y recoger esas referencias Que a nosotros como universidad pública Nos puedan servir para mejorar nuestras propuestas educativas Esa es la principal razón por la cual invitamos a profesores investigadores Como el profesor Tito en el día de hoy Para tal tarea es necesario organizar, planear y definir estrategias Que nos ayuden a hacer estas innovaciones digitales y tecnológicas Y aprovecharlas con el uso de internet ¿Verdad? Pero teniendo en cuenta las brechas básicas que tenemos de conectividad en Colombia Todos estos ambientes de aprendizaje que nosotros intentamos ofrecer hoy A partir de los conceptos de e-learning, de e-learning, de los MOOC Facilitan de alguna manera nuestras posibilidades en educación Y fomentan el desarrollo y la motivación para preparar académicamente Una comunidad como es la comunidad de la Universidad del Atlántico En este caso, bueno, no me quiero entender mucho Porque realmente el profesor Tito nos va a contar mucho de su experiencia Es una persona a la que sigo Y he visto mucho sus videos y su propuesta formativa Y sobre todo su producto, su producción digital Como profesor, es un profesor que se identifica Bueno, con el que nos identificamos mucho en el Caribe colombiano Y puede ser que nos cuente unas referencias muy interesantes hoy Con respecto a un proyecto que desde la Universidad del Atlántico También tenemos y es la construcción de cursos masivos O cursos tipo MOOC, como nosotros le llamamos Entonces, nos complace mucho tenerlo en esta tarde lluviosa Profesor Tito Y seguramente muchos están con esa internet intermitente En Barranquilla Pero bueno, muy, muy atentos a todo lo que usted nos va a comentar Y al final estaremos haciéndole muchas preguntas Entonces, bienvenido Y muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos Queda abierto el micrófono entonces para nuestro invitado Adelante Muchas gracias Gracias, gracias profesora Claudia Con nosotros la profesora Claudia Baloco Navarro Coordinadora del proyecto de educación virtual De la Universidad del Atlántico Una vez instalado el cafecito con las TIC del mes de agosto Vamos a seguir con la presentación de nuestro conferencista Compañeros del área tecnológica Rodemos su video de presentación, por favor Juan José Meléndez Alicea Diversia por crear y facilitar el mejor MOOC de América Latina Catedrático del programa graduado en la facultad de educación en el recinto de Río Piedras De la Universidad de Puerto Rico Miembro de la Junta Asesora Sistémica de Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico Docente del Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Que ofrece el Centro para la Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Coeditor del Informe para Virtual Educa Educación a Distancia y Virtual en Puerto Rico Basta experiencia y conocimientos en la presentación en países como Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Inglaterra, México, Panamá, Perú y Tailandia Y publicación de artículos y capítulos sobre los temas de tecnología en la educación y educación a distancia Libros publicados Futuro de la educación a distancia en Puerto Rico en el año 2020 Congresos Ponente de clausura en el Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia en el año 2017 Asesor de la Universidad Virtual Ana G. Méndez y de la Universidad de Aruba Miembro activo de la Sociedad Puerto Riqueña de Evaluadores Pues me imagino que con eso comienzo, ¿no? Usted va a comenzar cuando yo le dé las buenas tardes, ¿le parece? Ah, ok, vale, eso vale, eso vale Muy buenas tardes profesor Juan José Y gracias por aceptar nuestra invitación a tomarse un cafecito colombiano con las TIC Acompañado por el cuerpo docente y estudiantil de la Universidad del Atlántico Ahora sí, le dejamos a su disposición el auditorio virtual y sea usted bienvenido Qué bien, qué bien Es un honor estar aquí, amo a Colombia y pienso regresar de nuevo Así que vamos a dejar esto como ahí, otra motivación más para regresar a Colombia Curiosamente durante el verano ofrecí un curso sobre diseño instruccional en los Estados Unidos Reunimos, yo creo que reunieron como 20 diseñadores instruccionales en diferentes universidades de los Estados Unidos Y estaba presente a mis inquietudes sobre el diseño instruccional Así que esto es una continuación aparentemente de una campañita que hay por ahí sobre esto Y es bueno que se esté cuestionando esto del diseño instruccional Voy ahora a compartir mi pantalla Así que vamos a ver si todo me sale bien Y espero que lo estén viendo, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto Ah, perfecto, muy bien, muy bien Pues, este, en términos de, para empezar Déjame ver el primer aquí Ok ¿Qué es lo que quiero que pase durante este encuentro con nosotros ahora? La idea es presentar una visión alterna sobre el papel de un diseñador instruccional Explicar la relación del diseño instruccional con pensamiento de diseño Que es lo que realmente estoy, estoy empujando Y identificar problemas, este, área problemática en términos del desarrollo de un MOOC Este, en el caso mío del MOOC Este, pasé de tener MOOCs por, este, plataformas de MOOC Saben que los MOOCs tienden a estar en unas plataformas particulares Este, el problema para muchos de nosotros ha sido, este, el costo de pertenecer a esos centros comerciales de cursos Este, porque hay un, hay un precio alto que paga Así que se paga para pertenecer Este, el primer MOOC que tiramos fue con, con Miriada X En ese momento era parte del esfuerzo de Universia Este, desde entonces he colaborado con instituciones que han querido hacerlo Este, y han tenido sus problemas Este, uno es el financiamiento y los costos envueltos Este, debido a que requiere mucho trabajo Mucho trabajo, mucha inversión Y, y naturalmente, pues uno cuando hace inversiones Pues uno quiere, hay un retorno Y, y en ese aspecto, este, no habían esas garantías Y muchos esfuerzos en que he estado Pues nunca culminaron Este, hace dos años atrás empezamos un nuevo concepto de MOOC Y haciendo nuestro MOOC por, este, Facebook Lives Este, así que lo que estamos haciendo ahora es, este, dando estos cursos Este, en una plataforma masiva Que es Facebook Y complementándolo con, este, con Muro Y así que estamos saliendo de, de esas, de esas, de, este, supermercados De, de cursos como llamo de MOOCs Y entrando en, en unas plataformas como, como Facebook Que estos son masivos, permiten esa masividad Pero a la misma vez, usando los recursos de la institución En términos de, de hacer llegar Este, porque hay que mercadear estos cursos Y de esa forma, pues, este, llegamos a un grupo más masivo Cuando hice el MOOC con Miriada X Este, se registraron tres mil estudiantes Este, con el último curso que hicimos a través de Facebook Live Habían mil estudiantes Así que definitivamente, este, un, un elemento que hay que tomar en consideración Es hacia donde uno llega Para difundir de, de que hay un curso disponible En términos de que cómo vamos a funcionar Pues voy a hablar un poco sobre por qué me preocupo del campo del diseño instruccional Este, voy a contarle unos cuentos Uno de José Otro de Carmen Voy a contarle mi cuento sobre, este, un curso de cálculo en términos de diseño Entrar un poco sobre el, el concepto de diseño instruccional Este, que es, pues, uno de los temas, este, fundamentales que tienen Luego entrar en, en los MOOCs y tendencias Y así, y luego vamos a trabajar un, un estudio de caso Para hacer esto interesante Así que vamos, vamos a ver cómo funciona esto Si funciona bien y si no funciona No es la primera vez que, que tengo una idea que no funciona Así que, vamos a echar para adelante Este, en términos de, para empezar Quiero presentar esta imagen Y, y luego yo le pregunté Y esto lo, lo hice en el, en el curso ese con los diseñadores instruccionales de los Estados Unidos Este, le presenté esta foto para hablar de qué ellos creen que es Y, y pues había muchas, este, muchas ideas de qué creían que era Y, este, después de un rato Y, este, pues la, la respuesta de Jesús Tocel de que eso es, este, una semilla de un aguacate Y, y hice mi investigación Estamos hablando del mismo término Aguacate en Puerto Rico y también se conoce como aguacate en Colombia Así que, este, el punto, el punto con esto es De que muchas veces tenemos dudas sobre qué es algo Y hasta que no lo vemos en su contexto Es que tenemos afirmaciones de lo que es algo Y, naturalmente, cuando vemos las semillas dentro de un aguacate Pues podemos afirmar con certeza De que, de que es una, una semilla de, de aguacate Pero, sin, este, estar dentro del aguacate Está la duda Contexto es importante Y, y por eso es que, que, este, quiero empezar por ahí Porque tengo unas preocupaciones serias En términos del estado del diseño instruccional Para que sepan, este, yo soy un anciano Este, empecé a trabajar con las tecnologías en el 1975 Hay algunos de ustedes que ni nacieron en ese año Y, y fue en el 1985 que empecé a trabajar con la educación a distancia Cómo llegué a la educación a distancia De, en esos diez años, de 75 a 85 Tenía inquietudes Este, sobre lo que estaba pasando en la educación Pero fue en el 85 Que unos, este, profesores de la Universidad de Isla Vílgenes Visitaron la universidad en que trabajaba en ese momento Que era la Universidad de América Y, y presentaron una idea de, de dar cursos Entre las diferentes islas del Caribe A través de educación a distancia Usando, para esa, para esa época Estábamos trabajando con, este, Apple II Si no recuerdo mal Este, recuerdo que las velocidades eran increíblemente bajitas Y había un software que se llamaba HyperCard Este, que era un producto de Apple Y con eso es que estábamos trabajando Este, esos, esos cursos Entre las islas del Caribe Y, y fue interesante Porque ellos fueron a otras universidades Más grandes de Puerto Rico Y nadie le interesó Y fueron a otras islas Y también tenían poca receptividad Fue cuando llegaron a, a nuestra universidad Como plato de segunda mesa Es que encontraron a alguien Que estaba dispuesto a trabajar con ellos Y es interesante como en esa época Educación a distancia No se veía como algo, este, muy válido En, en, en el campo universitario Pero, en esos años De que empecé a trabajar con la educación a distancia Y promoviéndolo Este, pues, vi una serie de problemas serios Y, y vi de que hay una lucha aquí Hay una pelea aquí Que se, que, que es importante Identificar De quiénes son los que están en esta, en esta batalla Para uno, este, ubicarse Y estoy convencido De que hay un problema serio entre Y, y lo que causa esto es el, el currículo escondido Hay algunos compañeros y compañeras Que creen que la educación está funcionando bien Y lo que necesita es unos ajustes Leves aquí y allá para que la cosa mejore Mientras hay otros que plantean Y yo estoy en ese, en ese grupo Que la educación está funcionando mal Y que necesitamos cambio profundo Y por eso es que Voy más y más hacia el campo de la educación a distancia Porque es una forma de romper Un poco esas prácticas Este, asociadas a la educación presencial Y que la educación a distancia Cuando incursionen en ella Pues obligan a un repensar Sobre las prácticas Y su forma de trabajar con la educación Y, y si nada más me motiva todo esto Es de que es necesario tener provocaciones Es nada, es necesario que se fomente ese repensar La cual, la educación a distancia Este, provocaba eso en el campo de la En el campo de la, en el campo de educación Y ahora pues tenemos los MOOCs También que pueden provocar Un repensar de la educación Y especialmente la educación a distancia Que también requiere un repensar Cuando hablamos de currículo escondido Este, hay que tener claro De que, de que uno lo puede hacer De que uno lo puede hacer con intencionalidad Y uno lo puede hacer sin intención Y dentro de ese currículo escondido Hay sus elementos positivos Y hay sus elementos negativos Cuando hablamos de intencionalidad Hay algunos de nosotros Que empujamos de que la educación Para nuestros estudiantes Debe estar más enfocado Hacia el siglo XXI Que tiene que salir de los rastros Que tiene del siglo XX Y si hacemos alguna caracterización Del siglo XX Podemos hablar de que es una educación Que, que sale de la época De la producción masiva Y ya que la sociedad estaba orientada Hacia la producción masiva Pues la educación también era Una manifestación de esa masividad Había educación masiva Sin embargo, estamos ahora en el siglo XXI Donde hay mucha más personalización De productos Una sociedad mucho más personalizada Y uno piensa que la educación También debe reflejar eso En ser mucho más personalizada Y eso es el elemento De la intencionalidad Aquellos como yo Que piensan de que la educación Pues se tiene que ajustar más A la sociedad En que estamos confrontándole Hacia la sociedad En que nosotros aspiramos También aspiramos Hacia una sociedad Mucho más tolerante Una sociedad que celebre la diversidad Y en ese caso Pues uno va Con esa intencionalidad Pero también están los elementos No intencionales Este, como es en muchas ocasiones Este, la pasividad Este, como es en muchas ocasiones Este, el, el, el elemento De la, del, 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 de este De la politiquería barata De la politiquería Este, partidista Este, que tienden a A favorecer Pues unos sectores sobre otros Y también que se manifiestan En todo el currículo En todo ahí Nuestra Nuestra quehacer educativa Este, y hay que Trabajar con eso ¿Sabes? Hay que saber Hay que saber que está eso ahí Aunque no es intencional Este, está escondido Y que alguien Tiene que sacar eso a flote También tenemos que ver Que hay esos elementos negativos Este, como lo es Este, muchas veces El, el, el estudiante Pasivo intelectualmente De que Y con profesores Y maestros Que creen que la información Se transfiere Y ese concepto De transferir Y ese concepto De, de que el conocimiento Se adquiere Este, tiene Pues tiene Todas unas ramificaciones Porque si un maestro Cree De que la información Se transfiere Que el estudiante Adquiere Destreza De esa información Pues trabaja para eso Para pasarlo Cuando realmente La información No se No, no se puede pasar De uno a otro Lo más que uno puede hacer Es proveer unos Estímulos Y dependiendo Ahí del bagaje Que tiene un estudiante Pues esos estímulos Pues lo ayudan A desarrollarse o no Este Pero está En ese elemento Escondido De cómo uno Piensa la educación Y recuerdo siempre Que, que hay Algunas gente Que creen que La educación Entra con sangre Que hay que sufrirlo Este Y no disfrutarlo Y por eso es que Es bien importante Que tengamos Esto en mente Para cuando nosotros Hablamos De tener tecnología En nuestra práctica Y si E ir De la educación A instancia Hacia la educación Masiva Con MOOCs Pues esto debe estar Sobre la mesa De tal manera De que podamos Tener una práctica Mucho más Más efectiva Y esto es Este Y traigo esto Porque en el caso Mio Pues yo vengo Con un trasfondo Este Estoy convencido Y exhorto A la lectura De Iván Illich La sociedad Escolarizada Donde plantea De que la educación Lo que hace En muchas ocasiones Es precisamente Este Este Complementar Una Una sociedad Injusta Y Y soy influenciado También por Pablo Freire Con su pedagogía Del opinión Este Planteando De que nosotros Debemos Este Trabajar Para que nuestros estudiantes Desarrollen Su pensamiento Y Y también soy Influenciado Por Por Diferentes Estudios Como fue Este De Academy Clear Que fue Un estudio Este Que planteaba Que la educación En Estados Unidos Era una educación Este Malísima En términos De calidad Este Y lo que estaba Promoviendo En las saunas Y que no estaba Realmente Desarrollando Para Para la mayoría Este De la gente Pues ese tipo De educación Que lo pudiesen Conducir Hacia una vida Sana Este Pacífica Este Así que Este Con Con estos Trasfondos Que uno tiene Que uno va Desarrollando Y si uno No cuestiona Nada de esto Pues uno va a tener Una práctica Que tampoco Lo cuestione Y que lo que hace Es Perpetuar Lo interesante Es De que En la literatura Este Siempre ha habido Este Personas Este Y Pensando En estas cosas Y fue interesante Cuando vi Un artículo Este Uniendo El pensamiento De diseño Con constructivismo Desde el 2012 Este Así que Esta unión De diseño Instruccional Este Con Con pensamiento De diseño Y Constructivismo Este Lleva muchos años Lo que pasa es que ha sido En múltiples ocasiones Una corriente Este Minoritaria Pero ha existido Y uno tiene que Buscar y buscar En la literatura Todos esos pensadores Este Investigadores Que Que realmente Le han Le han metido Este tema Y me alegro De que siempre Han existido Y que hay una riqueza Si se busca De este tipo De literatura Y esto me trae Al cuento Que le tengo Sobre mi amigo José Mi amigo José José y yo Nos graduamos Juntos Con la producción De videos Instruccionales De cómo funcionaban Los diferentes Productos y servicios De AT&T Y él le cuenta Me recuerdo Al inicio De que ellos Tenían Presupuestos Grandes Y tenían Ahí equipos De todo De todo tipo Y equipos De gente Grandísima Y lo curioso De todo esto Fue De que se dieron Cuenta De que En la medida Que invertían Más y más Dinero En sus producciones Más Estaban Reunentes A Hacer Cambios A los A los A las producciones De ellos Es decir En la medida Que hay mucha Inversión Querían Prologar Lo más posible La vida De esas Producciones De esos videos Que estaban Haciendo Cuando había Posiblemente Necesidad De unos cambios Mucho más Rápido Este Y luego Lo interesante Fue que ellos Fueron AT&T Fue desmantelando Toda esa división Y luego Terminaron Con unas camaritas Frente de los Ingenieros De ellos Que podían Explicar Los productos Y los servicios Y si era necesario Hacer un cambio Ya la semana Siguiente Podían hacer Un nuevo video Porque había Muy poca Inversión En las producciones De los videos Simplificaron Grandemente Las producciones De ellos Para poder Este Sustituir Con más frecuencia A su producción Y eso Lo encontré Increíblemente Chocante De esa inversión De AT&T En ese nuevo Enfoque Sobre los Videos Instruccionales Que estaban Produciendo Este Y esto Y esto Me trae Ahora A un cuento De mi amiga Carmen Carmen Fue una Diseñadora Instruccional Que compartía Conmigo La La inquietud Que teníamos Sobre La Este Los Los Diseñadores Que estaban Produciendo Cursos Este Más o menos Al mandato De los Este De los Expertos De contenido De los profesores Los diseñadores Instruccionales Eran Este Básicamente Lo que Ejecutaban Lo que Estaban Pidiendo Los Profesores Y ella Estaba viendo De que Realmente Había unos Problemas Con el Contenido Y había Unos Problemas Con la Metodología Pero Los Los Diseñadores Instruccionales No estaban Cuestionando Este El Contenido Tampoco Estaban Cuestionando La Metodología Estaban Satisfechos Con meramente Hacer Esa Transferencia O esa Transformación De un Curso Presencial A una Distancia Y esto Fue Interesante Porque Ella Con esa Inquietud Y tratando De explicárselo A la Gente Y Nadie Lo Entendía Esa Preocupación Pues ella Desarrolló Un Proyecto Que fue Súper Interesante Porque Ella Tenía Esa Preocupación De que Los Cursos No Estaban Realmente Llegando Al Estudiante Era Más Orientado Hacia Lo Que Quería El Profesor Y No Tanto Lo Que Necesitaba El Estudiante Como Que Eran Dos Mundos Distintos Así Que Ella Desarrolla Un Curso Para Enseñar A Los Perros Para Hablar Este Un Certificado Ella Desarrolla Un Certificado Orientado A Enseñar Los Perros A Hablar Y Tenía Todo Este De Un Currículo Y Ella Lo Enseñaba A La Gente Y Tenían Diferentes Recursos Este Audiovisuales Tenía Videos Del Proceso De Enseñar Un Perro A Hablar Este Y Lo Curioso De Esto Es De Que Pues Había Gente Realmente Interesado En Esto Y Ella Lo Hizo Para Demostrar De Que Mira Yo Puedo Enseñar A Un Perro Hablar Pero Que Aprenda Es Otra Cosa Y Ahí Es Donde Ella Empatizó De Que Lo Importante Aquí Es